¡Suscríbete al canal! 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 Y pues vamos a ponerlo aquí Y ponemos este acá Y el último de figuritas del día de hoy es este Y vean, es el caballito de O pony de Calico Critters Está bien bonito Este la verdad es que me encantó Y hace mucho había encontrado uno Pero era como más cafecito Y este es más como clarito Entonces bueno, pues está súper lindo Y me encanta Es un pony de Seven in Family Y es tan hermoso Vean esa carita, qué tierna Está bien, bien, bien bonita esta figura Vamos a ponerlo ahí acá atrás Pero sí, esto fue lo que encontré en esta ocasión Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ay, ya me voy toda la cámara, disculpen Creo que de todos, todos, todos El Kamado Dragon es mi favorito No sé, me gusta muchísimo Aunque él también me encantó Está todo viejito y así Pero no sé, me gusta mucho Y aparte pues ya tengo un amiguito Para el que ya tengo Pero bueno, los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos Adiósos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!